Podré andar en mil caminos, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Podrá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor, volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún no es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún no es tiempo todavía Por todo lo que quiero volver Podré dormir en otra cama y sentirme bien Podré enredarme en otras faldas solo por placer Podré decir algún te quiero una y otra vez Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía, porque aún no es tiempo todavía Porque muero de melancolía, porque aún no es tiempo todavía Por todo lo que quiero volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me falta todo sin tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún no es tiempo todavía